¡Ey! ¡Arriba, arriba ya! ¿Qué? ¡Ey! ¿Habéis oído el notición? ¿Notición? El salseo, el rumor, el cotilleo, el chisme, sí, el notición Estaba yo sobrevolando el mar con mucha atención Ahora vengo para relataros qué me pasó ¿A qué os acordáis de lo que en el lago canté? Hice como un guau, chica guau, guau, chica guau, guau Sí, me acuerdo Parece que el tío del pelazo lo lluelo y tal El príncipe Ahí le ha estado, se ha enamorao y quiere Cuando alguien de pingüino va y se disfraza Arroz luego lanzan y las palomas lo tragan Dicen que explotan con ganas, pero eso son leyendas urbanas ¡Escate! Escúchame, Sebastián, yo os cuento notición ¡Date prisa! Vais a flipar cuando os cuente notición Acércate y escúchame La que lava la ropa lo oyó Y el arquero también lo escuchó Por todo el palacio se dice que el príncipe Eric por fin la eligió ¿Qué? Se va a declarar con pasión A alguien que ayer conoció ¿A quién? ¿A quién? No sé, ¿tú qué crees? Pues a la muchacha que al fin tiene pies No Sí, ¿qué? ¿Es lo que eres? ¿Cómo lo ves? Nuestra pequeña por fin va a casarse Va a ver a Roza un vestido y eso que llaman Lo de los labios si aprietas bien Yo no tengo labios, un pico sí Y con él te podría picar la nariz No me lo puedo creer Di algo, estás calladísima Ah, sí Bueno, ¿y ahora qué? ¡Deprisa, vámonos! ¿Qué te parece el notición? Venga, vístete De nada por el notición Tenemos mucho trabajo antes de la puesta de sol Vaya notición, notición ¡Ey! Por favor, que sea hoy el día ¡Deprisa, vámonos! ¡Qué fuerte el salseo, el rumor! El codilleo, el chisme Sí, el notición ¡En marcha, vamos! Vámonos, que pronto va a ponerse el sol Hay que ponerle a punto para la función De la cama tienes que saltar Preparate para la boda Es la hora y hay que acelerar ¡Qué notición!